Que lo miraba hasta él, señalando el reloj Aquel tiempo llegó, ella esperando de él Una señal de pasión, una pista amargo Que me haga ver su razón Y el destino que llega, le juega a favor Y el destino que llega, le juega a favor Y sueñas, princesa Inventas, castillos de arena Y sueñas, deseas Y piensas, mucho más que un cariño Y le pide al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pide al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Un todo comenzó esa vez Que lo miraba hasta él, señalando el reloj Aquel tiempo llegó, ella esperando de él Una señal de pasión, una pista amargo Que me haga ver su razón Y el destino que llega, le juega a favor Y sueñas, princesa Inventas, castillos de arena Y sueñas, sueñas, deseas Y piensas, mucho más que un cariño Y le pide al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pide al Señor que le cambie su destino Y le pido al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pide al Señor que le pide al Señor que le dé su amor O que le cambie su destino